Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Dale lo que tienes, para que merezcas recibir de lo que te falta. O como dice el dicho vulgar y corriente, el que no ve de la ollita, que no espere de la cazuelita. Amigas, amigos, en esta vida siempre hay que ser recíprocos. Si queremos recibir, también tenemos que dar, dar para merecer. Por ello, siempre, en toda ocasión, enseñémonos y practiquemos ese arte maravilloso de poder darle a los demás algo de lo que tenemos. Para que el día de mañana, otras personas nos puedan dar también un poco de lo que nos falta. Y en eso estriba, digas, amigos, buena parte del éxito de la vida. El saber ser recíprocos. Muchas ocasiones pedimos un servicio, pedimos que se nos realice un trabajo. Y queremos que nos lo hagan, a veces hasta de manera gratuita o a un precio muy bajo, a un precio injusto. Que no nos hagan lo mismo, amigas, amigos. Esta vida es de regresar el boomerang.